Y el Banco de Alimentos espera recaudar 300.000 kilos durante esta semana. Precisan unos 200 voluntarios más para la campaña La Gran Recogida, que pretende abastecer a las familias necesitadas después de las Navidades. Esta mañana y por primera vez han abierto sus puertas a los escolares para que vean su importante labor. Ya casi no quedan cajas. A partir de hoy regresarán a esta plaza, donde no se compra, llenas. La generosidad se vuelve tangible en cada uno de estos kilos que se recogen en más de 400 supermercados asturianos. Lo han descubierto estos estudiantes de Barredos. Por primera vez escolares de la región conocen esta Merca Asturias de la Solidaridad. Banco de Alimentos y COGERSA desarrollan esta actividad de concienciación en la Semana Europea de Prevención de los Residuos, con voluntarios anónimos y no tanto. Me parece que tiene mucho mérito porque estos voluntarios tienen que trabajar mucho. Ponen unas cajas en los supermercados para recoger alimentos y los traen aquí, los clasifican y luego los mandan a niños. Durante los siete días de oro de la Solidaridad del año pasado recaudaron 275.000 kilos, un 28% más que en 2014. Para que la Gran Recogida se convierta en una magnífica campaña tienen que llenar estas estanterías con 300.000 kilos de nuestra Solidaridad. Unos alimentos que se van a repartir después de las Navidades, porque la cuesta de enero es mucho peor en aquellos hogares donde no hay. De cada 10 kilos, cuatro son donados por particulares. Se precisa leche y galletas, alimentación infantil, aceite aunque sea de girasol y legumbres precocinadas por eso de la pobreza energética. Y también se necesitan más voluntarios para ayudar en esta recogida. Para poder cubrir todos los turnos en todas las áreas comerciales, casi unos 200 más. Sobre todo en Oviedo, Avilés y algunas zonas. Pueden ponerse en contacto con el Banco de Alimentos y hay dos teléfonos a disposición para que puedan en cualquier momento llamar. 1.400 asturianos ya han tendido desinteresadamente sus manos para ayudar a llenar las estanterías ahora medio vacías.